Hola a todos. Gracias por acompañarme en el taller de Alan Block para aprender que se necesita para construir con éxito tu proyecto de muro de contención Alan Block. Lo que te mostraré hoy son los pasos que debes seguir al construir un muro reforzado. Este es un muro de contención que requiere Geomaya dentro de su estructura para crear estabilidad adicional, ya que el peso de los bloques no es suficiente para contener las tierras como en un muro de gravedad. Este vídeo comienza después de haber instalado, rellenado y compactado correctamente tu primera hilada de bloques. Esto se muestra en nuestros vídeos de curso base y relleno y compactación. Estos son pasos muy importantes para la construcción adecuada de un muro de contención. Entonces, ¿qué es la Geomaya? La Geomaya es un material geosintético utilizado para reforzar el terreno. Por lo general, vienen en rollos grandes con una variedad de resistencias y son más fuertes a lo largo del rollo o dirección de la máquina y necesitan ser cortados a la longitud adecuada. Son más adecuados para muros de más de 1.8 metros de altura. Consulta los planos y especificaciones aprobados del proyecto para determinar cuándo se necesita y su ubicación. La forma en que construyas el muro garantizará que no se vuelque, se asiente o incluso se abulte. Así que agarra tus herramientas y dirígete al arenero. Este vídeo comienza donde se ha instalado, nivelado y compactado el curso base para la aplicación de muro recto. A partir de aquí, comenzaremos a instalar la primera capa de la malla de refuerzo. Coloca el borde de la malla contra la parte trasera del labio frontal elevado y desenróllala detrás del muro. Si necesitas ayuda o tienes curvas y esquinas en tu proyecto, consulta nuestros manuales de instalación que se encuentran en nuestra página web. Estos también te ayudarán a identificar si tu proyecto necesita refuerzo y puede construirse como un muro de gravedad. Siempre es una buena idea verificar las normativas locales. Cuando los planos aprobados recomiendan una malla más resistente, se instalará perpendicular a la cara del bloque y se cortará a la longitud de diseño. A continuación, se coloca la siguiente hilada de bloques encima de la malla geotécnica y del curso base. Coloca los bloques de modo que la muesca inferior esté ajustada contra el labio frontal de los bloques inferiores. Desplaza los bloques para que las juntas verticales estén en un patrón de enlace corriente o estén desplazadas al menos un cuarto del bloque. Una vez que el segundo curso esté en su lugar, observa el muro desde la línea para asegurarte de que esté recto y nivelado. Ajuste con un martillo de golpe muerto según sea necesario. Tire de la parte posterior de la malla para eliminar cualquier holgura. Si es necesario, sujétela con estacas. Nunca debe conducir o compactar directamente sobre la malla de refuerzo. Esto dañaría la malla. Rellene los núcleos huecos y 300 milímetros detrás del bloque con roca de muro. Utilice una pala de punta plana para retirar el exceso de roca de la parte superior de los bloques. A continuación, rellene detrás de la roca de muro con tierra aprobada in situ y rastrille para alisar. Pasa un plancha compactadora sobre la parte superior de los bloques, luego en un camino paralelo al muro, trabajando desde la parte posterior del bloque hasta la parte posterior de la zona de relleno en incrementos de 200 milímetros o menos. Haz un mínimo de dos pasadas, manteniendo todo el equipo pesado al menos a 0,9 metros de distancia de la parte posterior de los bloques. Retire cualquier material excesivo de la superficie superior de los bloques y verifica el nivel para preparar una superficie lisa para el siguiente curso. Repite estos pasos hasta la parte superior de tu muro. Coloque la geomalla de refuerzo A en cada hilada o según lo especificado en los planes aprobados. El éxito de un proyecto dependerá muy a menudo de los muros utilizados durante el desarrollo del emplazamiento, que es una de las principales razones por las que nos centramos en una construcción adecuada. Los muros de contención reforzados utilizan geomallas de refuerzo para proporcionar el soporte adicional necesario para las aplicaciones de muros más altos. Estos muros pueden ser desde pequeños muros ajardinados que soportan un camino de entrada hasta muros comerciales muy grandes que se elevan sobre el terreno y cualquier cosa intermedia. Siguiendo este sencillo proceso, construirá un muro reforzado adecuado que le proporcionará el terreno llano y edificable que desea. Para ver diferentes aplicaciones de muros y vídeos de instalación, visítenos en ayanblock.com. ¡Feliz construcción! ¡Siempre mejor! ¡Siempre Alan Block!